Vamos a continuar, vamos a continuar, atención, esta noticia que dice Aldama voló con Ábalos a México al día siguiente de ir como bit al miten de Pedro Sánchez, señor Dalmao. Bueno, antes lo estábamos diciendo, lo importante no era la foto, sino todo lo que le rodeaba. Voló, tuvo las reuniones, está siendo investigado por la Audiencia Nacional, está en la cárcel en este momento, el señor Ábalos tenía conocimientos, el señor Coldo estaba metido en la trama, los diferentes gobiernos autonómicos de Baleares o de Canarias, más los que puedan salir, repito, los que puedan salir, ahí lo dejo, bueno, estaban dentro de esta trama, en fin, quiero decir, la foto es que si extraemos lo que sería la foto, no, la foto está metido dentro de lo que es un relato, dentro de lo que son pruebas y es un apéndice más de las pruebas y no un apéndice circunstancial, porque evidencia el trato de favor que recibía el señor Aldama dentro de lo que era la estructura jerárquica del partido, porque tenía acceso, yo he estado en muchos organismos, en fin, he estado en muchas cuestiones y tú no accedes a esos sitios de privilegios si no eras previamente invitado, repito, invitado, he estado junto a Marlaska y su séquito, he estado junto a mucha gente y si eres previamente invitado, tú no tienes acceso a ello y yo pasaba por aquí y se hicieron una foto, no me vale como explicación cuando todos los indicios, todos, que eso es lo importante, se traducen en Mister Uno y a la vez una foto le implica directamente, con lo cual ya tiene conocimiento como poco, conocimiento como poco de los hechos en los cuales pueden ser posiblemente causados. Pues vamos a seguir, vamos a seguir porque Aldama, el conseguidor del caso Ábalos, que amenaza con un efecto dominó dentro del PSOE, señor Araujo, ¿va a haber un efecto dominó? Claro, ya lo está viendo, ya lo está viendo, si es que desde que este señor entró en prisión y desde que le pegaron esos tiros en el coche, ahí empezó a activarse y a dispararse todas esas pruebas y hemos podido acceder a muchísima información muy relevante, por ejemplo, del propio socio Aldama, que ante notario la semana pasada en un ejercicio también de preservación de su propia vida, ha dejado ante notario que ha llevado 90.000 euros a la sede del PSOE de Ferraz, eso evidentemente se hace cuando las circunstancias sugieren ponerse a salvo y sobre todo asegurarse que realmente las pruebas lleguen a donde tienen que llegar. Este ejercicio que ha hecho el socio Aldama ante el notario realmente habla a las claras de la situación de presión que hay ahora mismo sobre Ferraz con esta cuestión, y como digo, van a salir muchísimas más cosas y con lo que respecto a lo que había dicho usted en la noticia anterior, lo que consolida es que precisamente estas reuniones, estos mítines sirven para eso, para hacer negocio. ¿Por qué Coldo era una persona importantísima dentro de esta estructura del PSOE? Porque era el portero de un puticlub y nosotros sabemos, amigas y amigos, que la política secuestre en la noche madrileña, secuestre en los puticlub, secuestre en las discotecas, esto el señor Fernando Martínez de Maú sabe perfectamente cómo funciona nosotros, yo también he tenido oportunidad de estar viviendo en una época la noche madrileña y veías a un juez, veías a un político, veías a un diputado, veías a un ministro y se ve mucha gente, es ahí donde se cocina realmente la política española, ni más ni menos señores, en las saunas gay, en los puticlub y en las discotecas. Por eso Coldo tiene un lugar preponderante dentro de esta trama y por eso después de cada reunión, después de cada sauna o después de cada mítin del PSOE, pues empiezan estos viajes y estos negocios como ocurre ahora mismo con el matrimonio Sánchezco que está en la India casualmente cuando está Delsi Rodríguez también de viaje en la India. Usted Jesús, ¿por qué cree que coinciden en la India Delsi Rodríguez y el matrimonio Sánchezco? ¿De casualidad? O sea, el mundo es grande, el mundo es muy grande como para que realmente este matrimonio con Delsi Rodríguez coincidan en la India. Nada es coincidencia, amigas y amigos. Aquí esto evidentemente obedece a una trama perfectamente estructurada. Adiós. Adiós.